Grupo El Deber informa Caída de una avioneta sobre un parque de Guayaquil Según las autoridades del puerto ecuatoriano, dos de los pasajeros perdieron la vida mientras que el piloto resultó herido de gravedad tras el estallido de la aeronave. La alcaldía indicó que el piloto parece haber buscado un lugar para el impacto luego de realizar maniobras en zig-zag en el aire hasta encontrar el espacio abierto en el parque. La avioneta cubría la ruta entre los puertos de Manta y Guayaquil.